Jiménez Cervantes Jiménez Cervantes Dime que te Por favor Raíz cuadra de 6 sobre 9 En el ejercicio número 13 Y en el ejercicio 14, 0 Ok, Jiménez Cervantes A ver, ¿quién más? Monserrat, ¿qué te salió a ti, Monserrat? Es que también me salió exactamente lo mismo Raíz de 6 entre 9 y 0 Sí ¿Alguien más que le haya salido algo diferente? Bueno Ok Sigo admitiendo Por eso todavía no voy a poner el video Apenas están integrándose Muchos de ustedes Apenas tengo 28 Y había más de 40 y tantos hace rato Entonces hay que esperar un poco Porque sí me interesa que vean el desarrollo Juan 31 Esperemos un poquito más Ok, veamos Tres más Tres más Bueno Pues ni modo Ya es mucho tiempo, ¿no? Ya van como cinco minutos, ¿no? Vamos al video No tiene No tiene audio esta parte del video Pero a ver, déjenme ver Es que bueno que me acordé Hay que compartir el audio Es que esta versión nueva de Zoom A ver, permítame Voy a detener el video Dejo de compartir Y ahora sí Y ahora sí comparto Y comparto sonido Ahí está ya Ahora sí Todavía no tiene sonido Bueno, sí De la escritura que estoy haciendo Nos quedan 10 minutos de Zoom Ok, veamos Atención Esto es lo mismo que el límite Cuando T tiende a dos Voy a hacerlo de una forma No es la única Hay varias Ahora chequen Hay una regla que me dice La voy a poner aquí en la esquina Raíz de A por B Es igual a raíz de A Por raíz de B Por lo tanto Lo de arriba Lo puedo poner como raíz De T más 4 Por raíz de T menos 2 A la cuarta Entre Chequen El 3 es factor común Esto lo puedo poner así 3 que multiplica A T menos 2 Al cuadrado Estamos de acuerdo hasta aquí No hay ningún problema Todo va bien Detengo ¿Se entendió Lo que estoy haciendo Arriba y abajo? 6.51 Del 2021 ¿Algún paso ahí Que no hayan entendido? Por favor ¿No? Bueno, si nadie habla Yo pensaré que no hay problema ¿Ok? Continúa el video ¿Bien? Sí Esto es lo mismo que Límite Cuando T tiende a 2 De raíz de T más 4 Y ahora ¿Cuánto vale la raíz de algo a la cuarta? Pues es T menos 2 Al cuadrado Porque es a la 4 medios ¿Verdad? 4 es la potencia Y medio es la raíz Pero 4 entre 2 es 2 Entonces esto me queda T menos 2 al cuadrado Ya no voy a poner 4 entre 2 Voy a poner al cuadrado Entre Ojo Hay otra regla que me dice A por B A la M Es A a la M Por B a la M Por lo tanto Lo de abajo es 3 al cuadrado Por T menos 2 Al cuadrado ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Pues se me van Y que me queda Límite Cuando T tiende a 2 De raíz De T más 4 Entre 9 Porque es 3 al cuadrado Y esto es igual Pues ya puedo sustituir Porque no me da 0 abajo ¿Verdad? Me queda raíz De 2 más 4 Entre 9 Y el resultado Me da raíz de 6 Entre 9 Ese es el resultado 651 Del 2021 ¿Alguna duda aquí? Con el desarrollo Efectivamente Da raíz de 6 Entre 9 ¿Estamos de acuerdo? Sigue el video No le hagan caso Para este ejercicio No le hagan caso Hace más Esto es límite Hay Límite Cuando T tiende a 7 Ahora chequen Raíz de T menos 7 Al cubo Es lo mismo que T menos 7 Hay T menos 7 Chin Pensé que era la goma T menos 7 Elevado a la 3 medios Esto es lo mismo Entre T menos 7 Ahora le voy a poner un 1 aquí Es lo mismo Pero es para usar esta regla A a la m Entre a a la n Es a a la m Menos n Entonces esto ¿Qué me queda? Límite Cuando T Tiende a 7 Me queda De T menos 7 A la 3 medios Menos 1 El exponente El exponente de arriba Menos el exponente De abajo Por eso puse el 1 ¿Y esto qué me queda? Límite Cuando T Tiende a 7 De T menos 7 ¿Cuánto es? Aquí 3 medios Menos 1 Pues es 1 medio Y esto es lo mismo que Límite Cuando T Tiende a 7 De la raíz De T menos 7 Y ya no tengo división Ya puedo sustituir Esto es igual a la raíz De 7 Menos 7 Y eso es raíz de 0 Y eso vale 0 Perfecto Por lo tanto La participación Es para ¿Quién fue el primero Que me dijo? Ay Ya lo perdí ¿Quién fue? Jiménez Cervantes ¿Dónde te apunté? Ah sí Aquí estás Jiménez Cervantes Perfecto Muy bien Entonces Hoy he tenido 4 participaciones Jamie Nieto Liam López Monserrat García Y Jiménez Cervantes Vamos a ver Qué nos dice El video Ya está llegando Al final Veamos ¿Estamos de acuerdo? Valeria Ruiz Ya no la voy a dejar Entrar a esta hora No puede ser ¿Se entendió Este último? Sí ¿Valeria es de este grupo? Sí ¿Y por qué está entrando ahorita? No entiendo ¿O ya estaba adentro? Ya estaba adentro Pero se salió Ah bueno Eso ya es otra cosa En fin Jóvenes ¿Puede poner el Jamboard otra vez? Por favor El último Ahí está Ya nos quedan Tres minutos Jóvenes ¿Alguna duda De última hora? ¿Se entendieron Todos los ejercicios? ¿O hay alguna duda? Todo bien Es álgebra Pero ya estamos viendo límites Mañana ¿De acuerdo? Sí Ok Vámonos entonces Al siguiente video El siguiente video Era Seis cincuenta y uno Jueves veintidós Primera parte Ok Vámonos aquí Para atrás Seis cincuenta y uno Jueves veintidós Aquí está A partir de qué minuto Les dije De minuto tres De minuto tres Ok 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 Veamos Y es álgebra Y hay varias formas De hacerlo De hecho Ahorita voy a hacerlo De forma diferente Para que vean Que hay otras formas De resolver los límites La de las raíces ¿Se acuerdan Que ayer hicimos? ¿No? Se van a dar cuenta Que hay otras formas De resolverlo Les dije Que no era la única Creo que ya sé Hay tres o cuatro Formas diferentes Pero ahorita voy a hacerlo Los últimos dos Que hicimos Los de las raíces Hay varias formas De hacerlo Bueno ya Suficiente Hay dieciséis De ustedes Son más de veinte No creo No ustedes Pero bueno Vámonos al libro A ver Vamos a adelantar un poco Ya tengo mi Jambor Listo Cuatro Entre paréntesis ¿Verdad? Por Sí T-2 A la cuarta T-2 A la cuarta Entre ¿Entre qué era? 3T ¿Tres qué? T T Menos 6 Menos 6 Y todo al cuadrado Al cuadrado Ok Chequen Cómo puedo hacer esto Lo voy a hacer De una forma diferente De hecho no me acuerdo Ahorita cómo lo hice ayer Límite Cuando T Tiende a 2 Chequen lo que voy a hacer El de arriba Lo voy a dejar igual Raíz cuadrada De T Más 4 Por T Menos 2 A la cuarta Entre Y chequen lo que voy a hacer Raíz cuadrada De 3T Menos 6 A la cuarta ¿Se entiende lo que hice? Díganme ¿Alguien no entiende Qué fue lo que hice? Si le saco raíz cuadrada A algo a la cuarta Pues es al cuadrado Porque lo que estoy haciendo Lo voy a poner aquí en la esquinita Superior Derecha Es esto Eso que acabo de poner Es lo mismo que 3T Menos 6 A la 4 Medios El 4 es la potencia 4 Y el medio es la raíz cuadrada Pero 4 entre 2 es 2 ¿Verdad? Así que es lo mismo que 3T Menos 6 al cuadrado ¿Me explico o no me explico? ¿Alguien no entiende todavía? A ver El 651 De este año 2021 ¿Se entiende Qué estoy haciendo En esta parte? Jovencitos ¿Hay alguien Que no entienda Para qué estoy haciendo esto? Ok Continúa el video A ver Dejo de compartir pantalla ¿Se entendió Ese Movimiento? Sí Para que lo hice Dense cuenta Que ya dejé raíz arriba Y raíz abajo Voy a usar una regla De álgebra Atención Esto es lo mismo Chequen la regla La voy a poner aquí Del lado derecho Raíz de A Entre raíz de B Es lo mismo que Raíz De A Entre B Entonces usando esa regla ¿Qué me queda? Esto es igual Esto es igual Al límite Cuando T Tiende a 2 De la raíz cuadrada De T más 4 Por T Menos 2 A la cuarta Entre Entre 3t Menos 6 Menos 6 A la cuarta Hasta aquí Vamos bien Todo lo metí En una sola raíz Y ahora T menos 2 Menos 2 A la cuarta Se entiende este paso mortal Que hice aquí ahorita Alguien no entendió Separe el 3 Que multiplica A T Menos 2 Y la potencia cuarta La reparto Dejo de compartir pantalla ¿Se entiende ese paso? Por favor Díganme ¿Sí o no? Alguien 2021 ¿Se entendió esta parte? ¿Alguien no haya entendido Ahí esta parte? Por favor Ok Sigue video ¿Se perdió? ¿Anaí? ¿Entendiste? No entendiste A ver Dime que no entendiste Por favor Habla Anaí Necesito que me lo digas Si la potencia Se Reparte ¿No sería Al cuadrado? Esa es la cuarta A ver Vámonos al Jambor Checa que la potencia Es esta Abajo A ver Lo voy a poner aquí En la esquina inferior derecha La parte de abajo De la división 3T Menos 6 A la cuarta Esto es lo mismo Ojo Que 3 Que multiplica A T Menos 2 A la cuarta ¿Se entiende eso O no se entiende Anaí? Dime Sí Ahora sí ya entendí Y ahora Espérame No, no, no Ahora tú esperas Y esto es igual a El 4 se reparte Esto es 3 a la cuarta Por T Menos 2 A la cuarta Si me explico O no me explico ¿Qué es lo que tengo aquí? Aquí mira Lo voy a subrayar Esto es lo que tengo Aquí Si me explico O no me explico ¿Vamos bien? Sí Alguien se resiste A entender Es que me salté un paso Yo sabía que si me salto pasos Pues alguien de repente No entiende ¿No? Pero prefiero Prefiero regresarme Quiero ir con todos No quiero dejar a nadie atrás ¿Alguna otra duda? ¿Vamos bien? ¿Seguros? Todo bien Es álgebra Acuérdense Muy bien Ahora Voy a borrar Lo que acabo de poner Este chiquero A ver Y también voy a borrar Lo de abajo ¿No? Quiero que ya Se entendió Que fue lo que hicimos ¿Verdad? ¿Cierto o no? Ahora sí Chequen Se me va Este Con este ¿Y qué me quedó? Me queda Límite Cuando T tiende a 2 De la raíz De T más 4 Ya no le pongo paréntesis Porque ya no tiene Con quién multiplicarse Entre 3 A la cuarta Y ya puedo evaluar Díganme ¿Por qué puedo evaluar? Díganme Ya puedo ahí sustituir Porque ya no está Ganando el cero Ya no va a quedar cero Pues Porque ya no me queda Cero abajo ¿Verdad? Todo este circo Que hicimos Es porque me estaba Saliendo cero Abajo de la división Ahorita yo ya Logré Quitar el cero Abajo de la división Y ya puedo sustituir Y ya puedo sustituir Directamente ¿Me explico o no me explico? Conste que es una forma Diferente a como la hice Ayer Nada más que este Me salió un poquito Más largo Pero Pero Lo que yo quiero Es que entiendan Que hay varias formas De hacer el problema No hay una única manera Pues Entonces Sigo Ahora Sustituyo Que me queda Raíz de Dos Más cuatro Entre ¿Cuánto es tres a la cuarta? Es nueve por nueve Es ochenta y uno Si no me checan ese dato Ustedes Y esto es raíz de seis Entre ochenta y uno Pero esto es lo mismo Que raíz de seis Entre raíz de ochenta y uno Esto es lo mismo Que raíz de seis Entre nueve Que fue lo que sacamos ayer ¿Verdad? ¿Alguna duda? Seguro Ahora si comparan La forma Con la que Con la que La resolví ayer Es diferente Es similar ¿No? Pero No es exactamente La misma Chequen Lo que hicimos ayer Me imagino Que tienen a la mano El apunte ¿Verdad? Comparen Por favor ¿Salió lo mismo? ¿Sí o no? Tiene que salir Lo mismo Si no Imagínense Si cambiara el método Y me salen Resultados diferentes Pues oye Pues qué matemática Estoy usando ¿O no? ¿Sí me explico? ¿Vamos bien o no? Sí Ahora vamos Con el segundo No recuerdo Cómo la resolví Fue lo que se me ocurrió Ayer Entonces ahorita A ver Qué se me ocurre Si lo hago Igual que ayer Me detienen Por favor Para cambiar El método ¿Estamos de acuerdo? A ver Cuadrado ¿Entienden Qué fue lo que hice? ¿Alguien duda? ¿Alguien no entiende Qué hice en este paso? Por favor Díganme Yo ¿Por qué cubo? Yo también A ver Lo voy a poner Aquí en la esquina Inferior derecha T-7 Es lo mismo Que T-7 Elevado Al cuadrado Raíz ¿Sí o no? Pero también Es lo mismo Que T-7 Raíz Elevado Al cuadrado Porque el cuadrado Se va con la raíz ¿Sí o no? Sí Yo puedo expresarlo De ambas formas ¿Cuál escogí? Pues la de arriba Porque a mí me conviene Que haya raíz arriba Y raíz abajo Para que todo Lo envuelva En una raíz Grande En el siguiente paso ¿Sí me explico O no me explico? ¿Se entiende Lo que estoy haciendo? Todo tiene un motivo No lo estoy haciendo Por capricho ¿Sí me explico O no me explico? ¿Alguna duda? ¿Se entendió eso? ¿Qué es lo que estoy diciendo? A ver Lo voy a hacer más general Si yo tengo X Esto lo puedo poner como Raíz de X Al cuadrado ¿Verdad? Pero también lo puedo poner Como X al cuadrado Raíz cuadrada Y eso es lo mismo ¿Sí me explico? Estoy usando esos trucos Para poder Quitar La división de abajo A ver Concéntrense Todo esto Que estamos haciendo Es con la finalidad De eliminar El cero de abajo ¿Sí me explico? De alguna forma Debo quitar El cero de abajo Y una vez que lo logre Ya puedo sustituir El valor de siete En este caso Claro ¿Estamos de acuerdo O no? Sí Un chiste Estamos manipulando La expresión De tal manera En que en cierto momento Quitemos El cero de abajo Para ya poder sustituir ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Seguimos Y creo que esta forma Es diferente ¿No? A la de ayer ¿No? Entonces vamos a ver Ahora Límite Cuando t tiende a siete De la raíz cuadrada De t Menos siete al cubo Entre t Menos siete Al cuadrado Ahora bien Lo voy a hacer Como si fueran Ustedes de primaria A ver Fíjense Niños Esto es límite Cuando t tiende a siete Chequen Hasta parece Bueno va a parecer Hasta tonto Lo de arriba Que es A ver Dígame Es t menos siete Por t menos siete Por t menos siete Y lo de abajo Es t menos siete Por t menos siete Se me va Se me va t menos siete Con t menos siete T menos siete Con t menos siete Y que me queda Pues me queda Límite Cuando t tiende a siete De raíz De t menos siete Y ya quité La división ¿Se entiende Lo que hice? Ahora bien Eso es Si no se supieran La regla Pero ¿Cuál es la regla Que tenemos que aplicar Para no poner T menos siete Por t menos siete O sea todo Ese rollo ¿Cuál es la regla Que tenemos que usar? Ahí les va Voy a borrar esto Esto nunca lo debí De haber hecho Pero bueno ¿Cuál es la regla Que tengo que usar? Pues A Ahí No quité la goma A a la m Entre a a la n Es a a la m Menos n Entonces tengo al cubo Arriba y al cuadrado Y es la misma variable T menos siete Entonces Esto directamente ¿Qué me queda? Raíz de qué? De t menos siete A la tres menos dos ¿Cierto o no? Sí Y esto pues simplemente es uno Pues esto es límite Cuando t tiende a siete De raíz de t menos siete Ya le quito paréntesis Porque ya Se eleva a la uno Es lo mismo Y ya puedo sustituir Porque ya quité el cero De abajo Esto me queda Raíz de siete Menos siete Y esto es cero ¿Dos mil veintiuno? ¿Alguna duda Con todo este desarrollo? ¿No? Ok Sigue el video ¿Alguna duda? Seguro Y todavía lo puedo hacer De otras formas Pero ya no Hay formas diferentes De hacer Pero tenemos que llegar Al mismo resultado Preguntas Dudas Porque van a ser Los que siguen Les guardé Unos para hoy A ver Veamos Vamos al libro A ver Tengo otro chat Suman treinta en total Somos treinta en total Edwin Pero entonces Pues no entran todos Por cierto Una pregunta Aprovechando que me están diciendo Que son treinta Este Los que no han podido Estar en vivo Porque me imagino Que algunos no han podido Si están pudiendo Aprovechar los videos Si profe Bueno yo si Lo ven como repaso No se Porque a lo mejor Ya no tiene caso Que siga yo grabando Porque le estoy franco Al acabar el día Tengo que procesar Entre seis y siete videos Todos los días Y me estoy acostando Casi a medianoche Nada más esperando Que se procesen los videos Entonces Si no les están sirviendo Los videos Entonces pues dejo De procesarlos ¿No? Me explico Porque cada video De treinta y cinco O treinta y nueve minutos Recuerden que nunca Llegamos a cuarenta Luego se tarda Media hora o más En procesar a YouTube ¿No? Entonces Imagínense Ayer procesé siete Ayer me estaba acostando Once y media De la noche Entonces a veces digo Bueno Los estarán viendo Les estarán sirviendo Pregunta ¿Les sigo procesando Los videos? Este Yo por lo menos Hubo una clase Que no No pude entrar Y este Para Ver más o menos Que vieron Si vi el video No completo Porque pues lo puedo adelantar Un poco Pero Si lo vi Un poco Ahora bien ¿Se están entendiendo Bien los videos? Porque no es lo mismo No Verlo ya grabado A que yo los esté Cuestionando continuamente A mi me encanta Cuestionarlos Preguntarles Pero una cosa Ya es ver el video Grabado ¿Son didácticos? ¿Si le entienden? ¿Si les está sirviendo Los videos? Bueno O algo le está faltando Si algo le falta Pues díganme No por favor Yo lo que quiero Es ser lo más claro Que se pueda Ya les dije Quiero que aprendan Bien cálculo ¿Ok? Muy bien Vámonos al libro Que ya les toca a ustedes Vamos a ver ¿Dónde está el libro? Aquí está A ver Quince Y dieciséis Por favor Congelo pantalla Copien Quince y dieciséis Quedan nueve minutos De zoom Espero que sea suficiente Para que puedan resolverlos Si no mañana Mañana les paso La solución ¿Se alcanzan a ver Jóvenes? Sí Ok Estoy hablando yo El del dos mil veintiuno En vivo No vayan a creer Que es del video De una vez Copien los cuatro últimos Por favor Quince Dieciséis Diecisiete Y dieciocho Quedan ocho minutos Y medio Espero que puedan resolver El quince Dieciséis Ok Dejo de compartir Pantalla De todos modos Ustedes saben Que tienen el libro ¿Verdad? Ahí En el classroom Entonces Ustedes pueden ver El libro Cuando quieran Ay Ya me está empezando A fallar la voz Estoy como al noventa y cinco Por ciento Pero todavía Todavía Se resiste La tos Becerra Dime por favor Tus resultados Este Según El de la deciséis Cero A ver No te doy el primero ¿Cuánto fue el primero? Treinta y seis Treinta y seis A ver Monserrat ¿Qué te dio a ti? A mí también Me dio treinta y seis Y cero Bueno Ok Pues ya resolvieron dos Vámonos al video Estoy buscando En la primera dice González Jaimes Que sale treinta y seis Vamos a ver Y en la segunda ¿Alguien ya lo terminó? No Entre x menos tres al cuadrado Ok Esto es límite Cuando x tiende a tres Ahora bien Lo de arriba es un trinomio cuadrado perfecto ¿Alguien no entiende? ¿Alguien vio de inmediato que es un trinomio cuadrado perfecto? ¿O tuvieron que hacer más operaciones? Aquí es importantísimo Saber factorizar Saber las reglas De los trinomios cuadrados perfectos Si no van a perder mucho tiempo en desarrollar Entonces vamos a ver Esto Lo de arriba es x cuadrada Que es la raíz de x cuarta Menos Nueve Al cuadrado X cuadrada Al cuadrado Es x cuarta Menos nueve Al cuadrado Es ochenta y uno Y el doble producto Es x cuadrada Por menos nueve Es menos nueve X cuadrada Y el doble es Menos dieciocho X cuadrada Por lo tanto Estamos bien Entre X menos tres Al cuadrado ¿Se entiende lo que hice? ¿Seguro? Sí Sí Y eso me simplifica muchísimo las cuentas ¿Eh? Otra cosa Sería Si hubiéramos desarrollado Y dividido Hubiera sido un choro ¿Eh? Entonces vamos Seguimos Ya esto es lo mismo que Hay varios caminos Voy a usar este Límite Cuando x tiende a tres Y lo que está entre paréntesis arriba Es una diferencia de cuadrados Esto es lo mismo que X menos tres Por x más tres Todo al cuadrado Entre X menos tres Al cuadrado Lo de abajo queda igual Pero lo de arriba Lo desgloso como Multiplicación de conjugados Aquí me faltó un paréntesis Aquí ¿Se entiende lo que hice? Seguro Nadie tiene dudas Anaí ¿Por qué dices que sí Luego que no? No me confundas Lo estoy viendo a todos Por eso quiero ver Por cierto Los demás ¿Qué onda? Daniela Guillermo Jennifer ¿Por qué no tiene su cámara prendida? Así como puedo saber Si están entendiendo Necesito comunicación visual Con ustedes Ya se los dije Necesito esa retroalimentación Si no mejor le hablo a la pared Mejor grabo Las clases Si me explico O no me explico Necesito ver Si están entendiendo O también capaz Que están acostados Ahorita Nada más viendo la tele Y grabando Bueno Como saben que voy a grabar Bueno que estoy grabando Más bien Entonces vamos a ver David Eric Emily No sé por qué no prenden su cámara Bueno Veamos Continúo Esto es lo mismo que Límite Cuando x tiende a 3 Y reparto el cuadrado Me queda x menos 3 al cuadrado Por x más 3 al cuadrado Entre lo de abajo Queda igual x menos 3 al cuadrado Y este se me va con este Son iguales Y ya casi terminé Límite Cuando x tiende a 3 De x más 3 Al cuadrado Y ya quité el 0 de abajo Sustituyo Eso me queda 3 más 3 Al cuadrado Esto es 6 al cuadrado Y eso me da 36 Ok jóvenes El 2021 Queda minuto y medio Ya no me da tiempo De que veamos La última parte Entonces Mañana continuamos Tenemos dos sesiones ¿Alguna duda Jóvenes Alguna pregunta Rapidita Porque ya se nos fue el tiempo No Ok Bueno Pues entonces A ver Volteo aquí Hacia el monitor Hacia mi lab Entonces Mañana Continuamos Dos sesiones Mañana Y una sesión Del viernes Jovencitos Nos vemos mañana Bye bye Guero Nos vemos Por hoy Saludos